Que fuiste el primero en darme una caricia En decirme te quiero a través de una sonrisa Cariciarme el pelo, tocarme la carita Decirme en un suspiro que niña más bonita Cuentan que aquella noche en la que yo no dormía No asomí toda la cuna, la baba se caía Cuentan que me decía, bala no crezca nunca Que bonita es mi niña, que no se vaya nunca Por eso quiero recordarte De aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida si es que era no lo que era Es que hacer mi vida y me detubera Antes de conocer a Canservero y bajar hasta las puertas del averno Yo llevo un letrero en mi cara Yo vendo mi alma, quien quiere comprarla Antes de que cese la lluvia Antes de que hable el silencio Yo llevo un letrero en mi cara Yo vendo mi alma, quien quiere comprarla Antes que me cante mi reggae Y el otoño vista el suelo de hojas Y el otoño vista el suelo de hojas Yo vendo bonita y barata Yo vendo mi alma, quien quiere comprarla Porque sin ti ya no soy nada Y en mi ceguera solo mando tu mirada Porque sin ti ando perdido Y a tu logranza en los caminos Antes que saluda mi derrota Antes que me vistan de agonía Antes que derrame una gota De puro recuerdo de melancolía Antes que me duela el momento Antes que respire tempestades Antes de que todo sea negro Que tenga consuelo cargado de vale Antes que mi barca sin vela Sozorre en el mar de la deriva Antes que la paz y la armonía Y este puto destino me lance la ofensiva Antes de tener un despido De la mano de un viaje sin cuenta Antes del verbo merecido De haberte tenido De plus cuan perfecta